Mi rinconcito de amor El pasado del querer Manacú Eras en tiempo mejor Hasta allí el pasado del querer Manacú Alí, a vos siempre ayer La manera de hartar mi ambición Agüita fresca en mi sed Y un gajito de huente pa' barrar mi ilusión Alí, a vos siempre ayer La manera de hartar mi ambición Agüita fresca en mi sed Y un gajito de huente pa' barrar mi ilusión De ese pasado no hay que hablar De mi amor el pa' oro secó Y en ese triste lugar Solo canta un fatal guajójón De ese pasado no hay que hablar De mi amor el pa' oro secó Y en ese triste lugar Solo canta un fatal guajójón ¡Yup, juu juhui! Música Al ir a vos siempre leo, la manera de hartar mi ambición Agüita fresca en mi sed y un gajito de huende pa' amarrar mi ilusión Al ir a vos siempre leo, la manera de hartar mi ambición Agüita fresca en mi sed y un gajito de huende pa' amarrar mi ilusión De ese pasado no hay que hablar, de mi amor el paulo seco Y en ese triste lugar, solo canta un fatal guajojo De ese pasado no hay que hablar, de mi amor el paulo seco Y en ese triste lugar, solo canta un fatal Guajito No hay que hablar, de mi amor el paulo seco No hay que hablar, de mi amor el paulo seco No hay que hablar, de mi amor el paulo seco